seguimos trabajando con a través del programa navidades hoy y ahora nos encontramos con doña teresita aquí ya tenemos doña teresita y le vamos a hacer entregas de un paquete elegante les traemos un regalo doña teresa de aquellos que son lo mejor de lo mejor le traemos que ni en estados unidos hay lo que le traemos ahorita y le voy a comprobar le traemos frijol rojo este ni en europa lo encuentran este es el mejor frijol que hay y de teresita le traemos también café negro doña teresa me contaba ahorita que vamos a grabar el vídeo que ella con permiso me estoy metiendo en medio de la señora a ella bebe café pero sólo del buen café sólo de éste dice que le gusta el otro chingastoso le hace daño buen café y le gusta también el sepol doña teresita habla poco porque tiene un problema en los pulmones y también tiene un problema en la vista por la presión tiene sólo puede ver a unos centímetros de su cara porque ya lo que está viendo aquí ya a doña rosa que está grabando y ella dice que sólo mira sólo mira uno una sombra verdad sólo unos manchones sólo unos manchones cómo se siente doña teresita cuente regalos que le traemos bueno me siento bendecida agradecida contenta me siento agradeciéndole primeramente a dios y a la persona verdad de que tuvo ese buen corazón le tocó el corazón le tocó el corazón de esa bendición mandarme yo me siento bien agradecida y que el señor pues le siga como dicen tocando el corazón ayudándola en toda bendiciéndola que el señor es que hace todo verdad el es el único en los corazones verdad y bendice también por medio de alma esta bendición de esta persona buen corazón yo siempre digo de que el mayor mérito se lo puede llevar esta gente que se encuentra trabajando duro son este bien pobre gente que trabaja duro allá en otros países y no se van a comer una hamburguesa no van al cine y pasan recogiendo eso realista para ayudar a la gente pobre como ustedes necesitan que bonito eso verdad muy precioso verdad todo eso que el señor le ha puesto en su corazón a esta persona y a ustedes también porque están verdad entiando o entregando hacemos un poquito nosotros que somos los intermediarios que a venir a entregar esto pero que bárbaro hasta yo me sorprendo de la gente de buen corazón como se sacrifican como recogen su dinerito lo mandan para acá para ayudar a personas necesitadas a ellos no les importa ellos no me dicen William damele a los que sean de Ginotepe que es mi ciudad ellos no me dicen damele a los de Teresa sino que ellos solamente están pensando en la gente necesitada y eso es lo bonito ahí donde se demuestra el amor ahí está ahí dice el señor verdad el amor y el amor es lo más grande que Dios pone en los corazones ha puesto ese gran amor ha puesto en no ser joven una muchacha eh esa joven verdad y que Dios le siga fluyendo verdad como fuente de agua viva ese amor verdad que Dios me la bendiga cada día más y más me la cuide para que siga siendo humanitaria me con los pobres que necesitamos esas bendiciones la dejamos con su regalo aquí anda volando el saco de arriba para abajo parece barrilete le vamos a echar todo ahorita de vuelta gracias a mi amiga gracias también a ella gracias por ese buen corazón por este regalo se ha participado ella se ha ocupado ha dejado sus piaceres para andar en esta doña Rosita dice usted yo también dice la hermana Rosita le dice usted la hermana Rosita le digo porque ella me ama es la hermana Rosa pero es la hermana Rosa pues la conocemos por hermana Rosa Rosita Rosita que se aporta la fila que me anda de baquiano anda sirviendo de baquiano me anda llevando a todos lados ella me lleva donde los señores necesitados y ahí voy yo detrás ella tiene su mérito también estaba haciendo el arroz ahorita que medio día quien va a desgupar ese tiempo para andar que rara dejó la porra la porra de arroz medio sacochada la dejó ahí en su casa dejó el arroz donde estaba haciendo y se vino para acá conmigo a hacer esta entrega que había venido y estaba sofocada estaba más sofocada que la señora doña Rosita estaba desesperada ahí para que traerlo estaba algo maldurucita allí y me estarete pobrecito estaba mal si como a ella le coloco bien la voz se despertó se levantó de la cama si me levanté solita allí porque no era allí o alguna cosa que me pase pues le grito entonces viene de la otra casa viene de la casa vecina si me grito cualquier cosa mi hijo ya que había venido de trabajar el pobrecito para ellos campesinos les enseñé a nadie ganándose el pan de cada día un campesino si mucha honra campesino es nuestra gente pero muy honesto muy honesto eso es lo principal muy honesto pobre pero honrado dice aquella frase muy humilde honesto esa es la mejor enseñanza que puede tener uno el pan de cada día a costa de sudor así honestamente si eso es lo bueno gracias doña Teresita por haberme permitido venir a su casa oye si gracias a ustedes cuando van a volver para esperar vamos a pasarla saludando un día de esto oye vamos a estar pendientes muchísimas gracias a ustedes por su atención y nos vemos en la próxima entrega chau